bienvenidos al canal hola a todos qué tal hoy vengo con un vídeo de 10 preguntas sobre tags de belleza mis 10 tags de belleza que me ha nominado mi compi mari moreno y aquí tengo las chuletillas con las 10 preguntas que os voy a contestar ahora mismo pero antes quería mostrar una pulsera porque en instagram si me podéis seguir seguirme iba por callelario y han abierto una tienda nueva de parfoas o parfois o como le llamáis le queráis llamar y me dieron una tarjetita y dice ve allí que te van a dar una bolita y igual te toca algún regalito y mira qué chulada de pulsera que traía la bolita está vamos está súper chula una bolita así grande tipo niño pequeño de estas de plástico la sacaba la chica de una máquina la verdad casi ilusión era como igual que cuando eres pequeño y sacas la bolita estaba muy bien montada súper gracioso y digo y que es chulo pues nada la chica saca la bolita yo sola con la pulsera digo me encanta que es chula que chula de verdad de la tienda nueva que han abierto de parfoas bueno y después de esta encantada una niña pequeña con mi bolserita que está muy chula vamos con el tag de las 10 preguntas primera pregunta a qué edad empezaste a maquillarte pues en torno a los 14 años empecé a ponerme lo que son brillos labiales un brillito labial ya está es lo único que utilizaba yo eso eso fueron mis comienzos después más adelante pues ya empecé que si me pongo sombra de ojo que se llevaba mucho el ponerse sombra de ojos sombra quizás ya sabéis no maquillarte pues teníamos abajo una paleta de sombra de margaret actor mi prima y yo que no hacía mucha gracia y nos poníamos que si el rosa que si el lila y mis hermanas en fin a los 14 empecé con el brillo y luego ya más adelante pues un poquito más que después era mucho y tenemos que aprender como toda y que me ponía yo ahí que vamos que no que no que no que no vamos con la segunda pregunta del tag con cuánta frecuencia te maquillas eso creo que ya lo sabéis eso creo que ya lo sabéis porque yo siempre cada día me pongo alguna cosita sobre todo lo que son correctores labial un poquito de colorete eso ya sabéis que me que siempre me pongo algo para yo verme ahí pues buena cara y las manchitas tapaita y eso es muchas manchas mi vecina está teniendo la ropa y se escucha las cuerdas que vamos a echarle aceite un momento así que bueno creo que ya terminó que cada día me pongo un poquito de corrector colorete los labios y las pestañas y ya me veo yo otra así que cada día en el maquillo pero lo que es base de maquillaje y todo eso más tardó bastante tardó bastante más yo he hecho mis correctores de buena guay que quiero probar otros pero es que esto siempre estos me encantan este el medium pitch y uno más clarito para aquí y este para la para la mancha grande que tengo aquí y estos son mis favoritos que repito repito los fotofocus de buena guay estoy aquí buscando buscando qué bueno pues coloretes hay correctores colorete que ya dije que este de mercadona mira dura 200.000 años pero vamos que lo hay en mercadona los luminosos los satinados son muy parecidos a este traen un espejito pero este navadura a mí son de los cocidos y eso me gusta mucho porque no son polvorientos y se adhieren muy bien siempre me he hecho un poquito que no sé si se notará porque me gusta que sea un maquillaje ligerito suave así que te dé buena cara pero que no voy a voy por la segunda pregunta y estoy contando aquí y ahora lo que nada por mezclar este estos colores ya lo siento el ruido de las cuerdas que es el canela de mercadona que lo compré el otro día ya lo mostré el 06 quien me ha dado por mezclarlo ahora con este new 02 de kiko que tengo ya mucho tiempo con él que es así un poquito rosado los 02 y los 03 son news de kiko pero vamos que el 16 de mercadona el 16 de mercadona se parece mucho a este y me gusta el contraste que hace esto con esto pues ya sabéis rímel un poquito de corrector colorete y labios cada día casi cada día es lo que me pongo siguiente pregunta tercera cuál es tu producto favorito de maquillaje vamos que ya ya casi os lo he contestado con la segunda pero mi producto favorito es este por las manchas que tengo es el corrector y rímel corrector y rímel es lo que me hace falta a mí siempre es lo que me hace falta por eso son mis productos favoritos pero entiendo que un buen labial rosita vamos te hace un apaño increíble porque mi amiga que no tiene manchas ni nada se pone así se pinta un poquito los labios tiene el cutis muy bien se da aquí ha sido golpecito con el este y se pone coloreto y labial en un momento así que esto es esto así es vamos productos otro caso y que queda muy bien también lleva su lapide ojo y eso pero vamos que yo los correctores o el truquito este lo veo genial color favorito de labial color favorito de labial son los color new y los rosita lo que he enseñado antes del new con el canela o el new con perfilado new que también lo tengo que los tienen de mercadona de kiko en fin los new a mí me gustan mucho pero los rosas fuertecitos también me gusta cuando va a salir una por ahí y quiere ir así más fuerte no más aquí están mis labios va a salir de noche o a un evento lo que sea pues estos colores así rosas más fuertes este es de kiko que es un rosa que ya es potentillo pero papo papo tetillo papo tentillo papo tentillo tenemos este de maybelline que es el 120 esto sí que es potente para por la noche y a mí por la noche o por el día en algún evento especial pues ya os digo que me gusta mucho eso este es el 120 y este es un rosa que no le veo el color creo que es el 07 de kiko de estos de larga duración pero que no es es larga duración pero no es permanente eso bueno color favorito de labial la 5 colores de sombras que usa con más frecuencia es está chupado ese es súper fácil yo los colores neutros los marrones esos son mis colores favoritos los marrones los doraditos tengo esta paleta de revolución y creía que había cogido la de technique esta es la la velvet rose mis colores favoritos son estos y tengo otra de technique que os dejaré por ahí la fotillo para que la veáis que también trae muchos new ahora mucha calidad no porque no son cocidos y son un poco polvoriento y eso entonces que estoy haciendo yo últimamente que me la habéis preguntado algunas que qué sombra de ojos me pongo me estoy poniendo esta por ejemplo de kiko de 30 el 38 que es fija mira y me la estoy poniendo aquí así en la esquinita y también tengo esta es color topo total que me encanta y yo creo que a mis ojos le va bien el topo se extiende un poquito y la verdad que tiene mucho brillo aunque aquí no se aprecia el chímer tiene bastante chímer uff sí bastante pena que ahí no se vea pero tiene mira ahí se ve blanquito y también uso la 05 de mercadona que trae aquí el pelito este para poder que esto me gusta este cepillito para poder extenderla hasta donde tú quieras que también es un color muy parecido al otro al topo pero es como más marrón más intenso y también tiene mucho chímer veis aquí se ve el marrón ahí con el aro de luz se ven más clarito lo puedes poner más oscuro más claro y esto del pincelito aquí me ha gustado de 350 han pasado a 425 también lo digo bueno las seis cuál es tu producto de cuidado facial favorito pues bueno por el día como siempre por el día que no me falte una crema hidratante con la protección solar que no me falta una crema hidratante con protección solar pero mi producto favorito favorito es los tratamientos de noche como por ejemplo los serums y los aceites los serums los aceites que me he hecho por la noche porque nutren mucho de la zona teno porque yo esa zona la tengo un poco grasa mi piel es mixta y me pongo este serum por ejemplo que era era de cosmética coreana de uuuh que mal se ve a ver si puedo dejar una foto de skin house de primor esto o aceite de argán aceite de rosa mosqueta aceite de almendras dulces y amiga me dice pero tú que te echa tiene una piel privilegiada pero pero que te pone por la noche serum y aceites si me lo he puesto pronto pues ya aplico mi contornito de ojos y mi crema y si no el aceite es que ya es de por sí bastante potente y no me pongo nada más que el contorno y lo que es el aceite que a veces hago así también con el aceite y se acabó así que un buen serum o un buen aceite para poder aplicarlo en la cara es mi producto favorito mi top mi top favorito que mi contorno de ojo por cierto se me ha acabado que era este lo estás buscando en primor y no lo encuentro tengo que buscar otro con esta calidad y naturalidad que le pone la encibiote que tiene muy buenos ingredientes y me costó 9.95 me gustó un montón pero ahora no lo encuentro así que me hallo buscando contornos pero me he comprado este que ya os contaré cómo va de primor que es un contorno de ojo con buena puntuación por la encibiote que os dejaré ahí la foto de la aplicación que siempre os la dejo como me enrollo quiero que sea corto bueno ahora vamos por la séptima pregunta tampoco qué marca de cuidado facial te gusta más sin lugar a duda y sin duda alguna Arganur os lo dejaré aquí escrito porque ahora mismo no tengo nada de Arganur es una marca sin químicos todos productos naturales tanto sus aceites como su crema de día y su crema de noche me encanta lo que pasa que voy cambiando voy cambiando por ejemplo cogí esta crema de Cuesi que también tiene muy buena puntuación esta algo de químico creo que tiene tiene el certificado de cocer pero la de Arganur es que es súper natural así que esa, esta y una marca que me gusta algunas cosas mucho no todas es esta de Nakomi esta es su ay me encanta su aceite de rosa mosqueta como encojo la cara cuando veis a echar esto ah refresca y huele a rosa pues este de Nakomi no sé si me costó 4 euros 80 mililitros son mi marca favorita Arganur Huesi 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 de huesito os la dejo escrita y Nakomi a por la 8 ¿cuál es tu marca de cuidado corporal favorita? y si os digo que no tengo ninguna en invierno la manteca de Nakomi que la tengo ahí que la voy a coger lo que pasa que esto es manteca pero manteca manteca y yo en invierno me la echo pues por cuando voy a la cama o lo que sea me pongo la manteca de Nakomi pero en verano bueno en verano y muchas veces cuando me ducho que voy me pongo algún aceite como este que me costó 12 no 2 euros la zeta tiene que salir tiene que querer salir 2 euros de jojoba 100 mililitros que lo compré en la para farmacia de Primor y tiene su aplicador este y yo hago así en el cuerpo y me hidrato pero 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 también me he comprado uy también me he comprado una cremita para no estar siempre con el aceite porque luego por la noche vaya ruidazo que he hecho yo me he comprado esta cremita de Rebox antioxidante con aguacate y té blanco que la rebajaron del 4,99 a 2,99 y después ah no bueno 2,99 en Primor cuando fui a pagarla 1,99 y dije anda mira que bien me ha salido así que esta tenía una buena puntuación también y me gusta ya la he probado en los brazos y eso y es una crema corporal que está bien que está bastante bien vamos a por el 9 que marca de cuidado capilar te gusta más que difícil la verdad que ya sabéis que yo sé de ponerme aceites y mascarilla mucho aceite y mascarilla así que este mismo que pone para el cuerpo y para el cabello me lo pongo o me pongo aceite de germen de trigo o la mascarilla de Probos de Mercadona me la pongo me la dejo un buen rato sabéis la de Probos de Mercadona cuál es si no os dejaré la foto me la pongo un buen rato y estas son mis cosas favoritas marca pues así marcada favorita porque igual me pongo aceite de almendras dulces si de arganur aceite de aguacate de revuel este aceite es de yo-yo yo diría que más que marca es ponerme un aceite o mascarilla durante bastante tiempo para que haga buen efecto y ya está y quitarme el oide champú pues utilizo de Mercadona el natural o el detox o los que encuentro por ahí con la yuca que son así naturales porque estoy buscando sin sulfatos sin siliconas y todo eso que son los que me gustan a mi aplicarle a mi cabello y ahora vamos por la última pregunta que graciosa ¿te teñirías el pelo de algún color fantasía? pues veréis yo la verdad que lo he pensado y nunca lo he hecho pero aquí coincido con Mari con Mari que me ha nominado una mezchita dos o tres mezchitas así en malva en lila o azules que me encanta eso sí que me lo pondría teñime el pelo enterno pero una mezchita así lila o azul no sé es que yo lo he visto y queda queda muy guay sí que lo haría lo que pasa es que tienes que decolorarte el pelo y luego ponerte el color ese fantasía que hay que cuidarlo mucho que se va porque mi hija es muy de color y fantasía que lo ha llevado lila melocotón precioso un pelazo largo cuando lo llevaba lila me encantaba peleándome con el rito me encantaba muy bonito pero hay que mantenerlo mucho hay que cuidarlo mucho así que estas son las 10 preguntas del tag que le agradezco mucho que me lo haya dicho que espero no haberme agregado demasiado porque se me queda corto porque yo tengo mucho que enseñar y mucho que decir y ahora voy a nombrar a nombrar no a nominar a dos chicas con sus dos canales una es Isa de Rinconcito de Isa que os dejaré aquí el canal porque ella también enseña muchos productos muchas cositas que se compra que prueba y espero que que coja la nominación y haga el vídeo y otra es Lola mi querida amiga Lola del canal de De Todo Un Poco que ella sube muchos vídeos que os prueba un montón de cosas veréis la piel que tiene hoy por dios la que no las conozcáis que piel tiene tan bonita y no sé que el maquillaje y todo eso se lo pone súper bien así que queridas amigas Isa y Lola que dais nominadas espero uy el café espero que que cojáis la bola muchas gracias a todos y si tenéis que decirme algunas cremitas algún shampoo curse y queso por favor decirme lo que a mí me encanta que yo aprendo aprendo de vosotras yo enseño mis cositas y me gusta que vosotras me digáis vuestras cositas vosotras y vosotros así con besitos y hasta pronto os he dejado la grabación de esa cara porque es mi cara pensando que no se me había grabado el vídeo chao besitos